...hablar de una polémica que saltó allá sobre cuál es el verdadero monto de los aumentos de sueldos, en especial a los universitarios. Recuerden que la semana pasada hubo una discusión también desde el gobierno, difundieron que el salario real estaba ganando a la inflación, claro, durante el año, y quitaban el 25% de inflación de diciembre, que fue atribuible, ya que solamente hubo cuatro días de gestión de Alberto Fernández, a las primeras medidas del gobierno de Javier Milei. Y ahora pasa algo similar, el gobierno dice, bueno, ¿qué se quejan los universitarios si recibieron aumentos que superan a la inflación? Emiliano Jacobites, vicerector de la UBA, fue diputado nacional de la Unión Cívica Radical, lo tengo en una pantalla, Emiliano Graña te habla, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal, Rolando? ¿Cómo estás? ¿Y qué es esto de los aumentos? ¿Tanta plata recibieron los docentes? No, no, mirá, bueno, ayer lo contesté también desde mis redes sociales, hoy las universidades públicas en general están en una situación muy preocupante, porque para que la gente tome conciencia de lo que está pasando, un profesor adjunto, que es un profesor que son la mayoría de los profesores en la universidad, cobra de suerdo básico menos de 800.000 pesos por trabajar 8 horas por día, 5 días a la semana, eso es por debajo de la canasta básica. Los residentes del hospital de clínicas, que tienen que ser médicos, que ya están recibidos, que ya terminaron la carrera, que el año pasado cobraban un monto similar a fin del año pasado, en la provincia, en la ciudad y en el hospital de clínicas. Hoy están cobrando menos de 700.000 pesos de sueldo básico, que es casi un 30% menos que en el resto de la provincia. Y ahí te hago un paréntesis, hace poco, la semana pasada, se conoció, creo, una comparación sobre el nivel académico del hospital de clínicas y está entre los mejores de América Latina. A ver, yo creo que algunas cosas están saldadas. Lo primero que está saldado es el prestigio que tiene la Universidad Pública Argentina en el mundo, en la Argentina y en cada una de sus disciplinas. Ayer pasó algo que yo nunca vi. Si vos te pones en el medio de esta discusión, que ahora si querés podemos explicar un poco los números, el Ministerio de Capital Humano sacó una nota diciendo que había, en el periodo de enero a julio, había actualizado los salarios universitarios el 71%, que no fue así, si querés ahora lo podemos discutir, pero suponiendo que la información errada, que el Ministerio de Capital Humano fuese cierta, imagínate que la inflación de ese periodo acumulada fue 140. ¿Sí? La versión del Ministerio de Capital Humano, la inflación casi duplica la actualización en el mismo periodo. ¿Y cuánto fue el aumento? Y en otra parte... Mirá, el aumento que se le dio a los profesores, a los residentes, a los investigadores y al resto de los trabajadores de la universidad, fue del 58%. ¿Contra una inflación del 140? Contra una inflación del 140. ¿Por qué llegas a este número? Porque el gobierno, para llegar a 71, hace una trampa que es contar un 10% de actualización que se había dado del año anterior, para compensar la pérdida del año anterior. Y por otro lado, otra de las incongruencias que nosotros estamos planteando es que acá no solamente hay un problema de ajuste, hay una decisión política de financiar de manera lenta a las universidades. ¿Por qué? Porque el resto de los sectores estatales, que esto también es otra información falsa que ayer difunde el Ministerio de Capital Humano, el resto de los estatales tuvo un aumento superior a todas las universidades. ¿Por qué? Porque tuvo una paritaria que en febrero fue del 28%. Entonces, le permitió compensar de manera justa, ¿no? Y también pierden contra la inflación. Pero lo que nosotros tenemos que... Lo que vos querés decir es que los universitarios, en comparación con los estatales, perdieron todavía más contra la inflación. Mucho más. Perdieron. La cifra en pesos son 350 mil millones de pesos que vos tenés, de diferencia en el año de lo que se pagó por paritaria al resto de los estatales, comparado con los trabajadores de las universidades. Y Emiliano, después de la marcha universitaria, ¿cómo quedó la cuestión? ¿Están llegando los fondos? A ver, el gobierno cuando arrancó el año fue por una situación brutal de ajuste en todas las partidas que hacía que las universidades no puedan funcionar porque no podían pagar los servicios ni siquiera. Porque, por supuesto, si vos no podés pagar la luz, el gas y los servicios mínimos para abrir las puertas de las universidades, no podés discutir ni siquiera qué pasa con los salarios. Ahora, siempre durante ese conflicto, y nosotros hemos hablado incluso, se dijo que los gastos de funcionamiento en el caso de las universidades no llega al 12% del presupuesto. El resto del presupuesto es 100% salarios y salarios que fija el Ministerio de Educación. Las paritarias se llevan adelante con el Ministerio de Educación directo, no pasan por las universidades. Con lo cual, acá no hay discusión sobre si las universidades recibieron más aumento o menos aumento. Es cuestión de mirar los números del Estado, decir la verdad, y también leer el comunicado de ayer de Capital Humano. Que sea meritorio que vos hayas actualizado los salarios de los profesores universitarios, casi la mitad de la inflación, y que encima tengas la... A ver, no sé cómo decirlo sin escalar la palabra, pero la caradurez de decir que en el país todos están haciendo un esfuerzo después de que venís de aprobar una ley donde le bajás los impuestos al 2% más rico que pagaba bienes personales, porque el gobierno en algún punto se tiene que poner de acuerdo. O acá tenemos un problema, que lo tenemos que pagar entre todos, y más lo tienen que pagar los que más tienen, o prefiere mantener privilegios para los que más tienen, por ejemplo, los que pagan muchísimo menos bienes personales, por ejemplo, los que blanquean que se pueden meter en el nuevo régimen de bienes personales, o las empresas que tienen balances millonarios en dólares que siguen cobrando subsidios del Estado y no se cortan. Digo, no, el Estado está bien que subsidie a una empresa para que empiece a funcionar, para que tome empleados. Ahora, cuando una empresa empieza a tener balances que son millonarios en dólares, así como cuando vos sos un residente que vivís en una residencia que no es... que es una residencia de lujo, no tenés por qué recibir un subsidio, bueno, en este caso tendría que pasar lo mismo. Mirá, yo hice esta cuenta, que es que si vos tomás lo que se perdió por la baja de bienes personales, que es el 2% más rico, más lo que el Estado subsidie a las empresas que tienen balances millonarios, resolverías el problema de todos los docentes universitarios del país y de los jubilados. Sí, pero hay que elegir, evidentemente algún día va a haber que esclarecer a quién elegís cortarle la plata y a quién elegís cobrarle impuestos. Emiliano, gracias por el contacto, te mando un abrazo. Muchísimas gracias a ustedes y quedo a disposición como siempre.